Me dedico al deporte y a estudiar. Considero que el deporte nos ha abierto muchos caminos a mí y a mis compañeros en cuestión de valores. Más que nada la perseverancia. La perseverancia para esto es la clave, tanto como en la educación como en el deporte. Quería encontrar un poco de orden en mi vida y el karate me brindó disciplina y más valores, además de una estabilidad mental mayor. Fue en un momento de pandemia y la verdad me ayudó muchísimo. Pues quedé clasificado en la Asociación Nacional de Artes Comerciales Japonesas, fue en Monterrey. Es mi primera vez también saliendo a nivel internacional, pero yo siempre deseé mucho ir a representar a mi país. Y siempre, no sé, siempre me ha gustado esa emoción o ese sentimiento de ir a presentarles el himno nacional a los europeos. Las puertas están abiertas con el maestro José Luis. La verdad es una muy buena experiencia y no pierden nada. No saben de lo que incluso uno su cuerpo es capaz una vez entrenado.